Si fueras libre Es un pecado pretenderlo que es ajeno Tan solo espero que me puedas comprender Yo te agradezco que en mi te hayas fijado Y de tus atenciones yo jamás me olvidaré Pero lo ajeno yo siempre lo he respetado Perdona mi franqueza, no te puedo creer Si fueras libre, siempre te lo repito Tal vez sería distinto, pero no puede ser Estás tratando de engañar a un gran cariño No mismo harías conmigo si te llego a querer Yo te suplico que no insistas y te olvides Que lo que tú pretendes no lo vas a conseguir Yo te acepto como amigo si tú quieres Perdona mi franqueza, no te puedo creer Si fueras libre, siempre te lo repito Tal vez sería distinto, pero no puede ser Estás tratando de engañar a un gran cariño Lo mismo harías conmigo si te llego a querer Yo te suplico que no insistas y te olvides Que lo que tú pretendes no lo vas a conseguir Yo te acepto como amigo si tú quieres Perdona mi franqueza, no, no te puedo creer Yo te amo